Buenas noches, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de este tu programa de cada fin de semana. Hoy noticias, hoy noticias con Onelio Domínguez por aquí, por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, el canal que te mantiene informado. Las 24 horas del día. Yo soy Onelio Manuel Domínguez y estaré con ustedes durante una hora llevándole informaciones veraz, objetivas y claras. Como siempre, nosotros ponemos este programa en mano de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede, que todo lo hace posible y sin él hoy noticias. Yo le aseguro de que no sale al aire. Gracias también a los patrocinadores que hacen posible que este proyecto comunicacional salga cada semana al aire. Y también a nuestros seguidores de Hoy Noticias, como los seguidores de Luna TV, canal 53, esta plataforma que está disponible a través de las diferentes redes sociales. Así es que nosotros rápidamente iniciamos con el desarrollo del contenido. Bien, iniciamos con todo el contenido, muchas informaciones en esta semana. Vamos a hablar de la medida de coerción a un hombre acusado de matar a su madre. También vamos a conversar con ustedes sobre algunos temas. El dengue, COVID y todo eso ha aumentado el COVID, señores, en los últimos días en el país. Vamos a hablar también sobre una explosión que dejó como resultado cinco personas heridas, quemadas. Dos de ellas se encuentran en estado muy crítico en diferentes centros de salud. Uno de ellos menor de edad, de 16 años. Vamos a hablar también sobre una sentencia que evacuó el Tribunal de Tránsito, donde condena a tres años de prisión. A un hombre, este es responsable de conducir un vehículo que impactó a Immanuel Cruz, el joven hijo de Miriam Cruz. Estuvimos por ahí, pero además, familiares de accidentados que han perdido la vida se concentrado en el centro automotriz, donde están pidiendo justicia por la muerte de su pariente. Vamos a hablar también lo que dijo el general de la Policía Nacional en Santiago sobre los pasamontañas. Los motoristas que están utilizando esta vestimenta, porque se ha convertido en una vestimenta de pasamontañas, muy, muy, muy utilizada por los motoristas, pero lo que lo han popularizado son los artistas urbanos. Luego de la pandemia, esto comenzó a utilizarse y los artistas urbanos la utilizan hasta cantando de noche. En escenario, utilizan esta vestimenta de los pasamontañas. Nosotros también vamos a hablar sobre la situación ocurrida con agentes de la Policía Nacional que han apresado a varios individuos, esto con armas de fuego ilegal. Muchas y otras y más informaciones vamos a hablarle más adelante, pero vámonos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar en materia. No le cambie, no le cambie. Aunque la temperatura está caliente, nosotros también nos mantenemos así de caliente con las informaciones. Esto es Hoy Noticias. Hoy Noticias.